¡Mimimimimigala! ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim basurero de McDonald's, porque al final del día en McDonald's tiran toda la comida a la basura, pero le ponen un candado para que los homeless no puedan comer gratis, como si estuvieran perdiendo mercado. Son unos pendejos. Te pregunto, ¿sabes por qué? Porque hay argumentos en los cuales dicen, es que no alcanza el suficiente alimento para todos. ¡No! ¡Se alcanza! ¡Se alcanza! El asunto es de distribución. El asunto es que tenemos... ¿Lo haces tú? Te vas a ese rollo, ¿no? O sea, por ejemplo, de la ruta del arroz, ¿no? O sea, el arroz que consumimos en México, mucho de ese arroz no es producido acá. El arroz es producido en China. China exporta arroz a Japón. Entonces, la ruta que recorre el arroz, cuando podríamos tener nuestra propia producción de arroz en el país, porque tenemos capacidad para producir arroz, tiene que dar esta vuelta de respondiendo al mercado. Y eso es terrible. O sea, entonces... Es terrible. ¿Tenemos que consumir lo que tenemos a la mano? Sí. El otro día vi una foto que causó mucho revuelo en Twitter y la gente se enojaba porque la postilla que decía... Le rompió internet. El sistema no es eficiente. Y es porque había una lata de peras que decía... Peras que crecieron en Argentina y fueron empaquetadas en Tailandia. Entonces, señoras y señores, saquen un mapa de la tierra. Saquen un mapa de la tierra porque Argentina está en Sudamérica y Tailandia hasta pinches asia. Entonces, en Argentina crecen las peras, luego las meten a unos contenedores refrigerados para que lleguen hasta Tailandia donde las empaquetan y, por cierto, este empaque estaba en inglés. Entonces, luego de Tailandia se van hasta los Estados Unidos donde la gente los puede consumir. Entonces, los medios para transportar toda la comida sí lo tenemos. Pero es mucho más rentable pagarle sueldos de miseria a la gente en Argentina para crecer peras y luego sueldos de miseria a la gente en Tailandia para empaquetar peras que poner un árbol y un refrigerador en Estados Unidos. Es mucho más rentable hacer esa pendejada. Es que ellos están ocupados haciendo meta, güey. Son cosas más importantes. Ellos están ocupados haciendo meta para que usted tenga realidad virtual chafa en unos años. O sea, es que ese es el absurdo. Entonces, yo les preguntaba de que si somos capaces porque entonces cada vez que vemos que se desperdicia comida y cada vez que vemos o entendemos los procesos de dónde viene nuestra comida llega un momento en el que te desespera y que llegas a la locura. O sea, cuando estás viendo que estás comprando un queso que bien pudo haber sido producido en lo inmediato, ¿no? Eso no, tampoco justifica la producción local como la respuesta absoluta, ¿no? O sea, estamos en un mundo interconectado. No es la respuesta absoluta pero sí es una parte integral de la solución. Es una parte pero estamos en un mundo interconectado que necesita de otro tipo de insumos pero aquí es el primer y regresando al inicio del podcast cuando el David hablaba de la variedad. el mercado nos ha permitido tener una cantidad infinita de variedad, ¿no? Si usted quiere comer ahorita no sé qué fruta se te hace rara, güey, que quieras comer ahorita. Una pitaya. Una pitaya. Entonces el David quiere su pitaya, güey. No la encuentras pero si ves dónde se la vas a encontrar en el pinche Superama Fifi, güey. El Superama Fifi de alguna forma encuentra una pitaya y te la vende a 300 barros. Ah, ok. Te comes tu pitaya, ¿no? Entonces... Sabroso. Si nos vamos... No sabe a nada pero está Instagram me hable. Si nos vamos a la necesidad de variedad el mercado se ha adaptado a esta necesidad de variedad tanto así que existen las secciones gourmet dentro de los supermercados o las secciones select dentro de los supermercados, ¿no? En la cual no va hasta el pinche jitomate feo necesita un jitomate select. O sea, no va hasta el pinche aguacate ahí medio aguacate a que lo va a terminar haciendo guacamole pero necesita un aguacate que se vea... que se vea bonito que se vea lindo. Entonces, esta... somos presas de nuestra propia necesidad de variación en la comida, ¿no? O sea... Eso no es necesidad. Eso es un capricho alimentado por la publicidad. No, pero sí hay un principio de variedad alimenticia. O sea, no sé, alguien... Nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Tenemos acceso a un montón de fuentes. Supongamos que no, que tengamos que producir nuestra propia comida. ¿Qué chingos vamos a producir? O sea, vamos a regresar a una dieta cimentada probablemente en el maíz y en lo que nos dé la tierra, ¿no? ¿Cómo que vamos a producir? ¿Has ido a Matlán? Escupes una semilla y crece. La ciudad, la Ciudad de México, la Ciudad de México. Comprenla a Matlán, está más cerca que Tailandia. Estoy pensando en una dinámica en la cual tuviéramos que producir todo en la Ciudad de México. Hay unos chicos en la Ciudad de México que se llaman Citopia y estos chicos y estos chicos de Citopia quieren convertir todas las azoteas de la ciudad en huertos. Pero eso no alcanza para suplir la producción. Todas las azoteas de la ciudad. Todas. Ahí hay un tema interesante. No, no, no. Es que ahí ya nos vamos a... Bueno, yo me voy a pelear con eso. A ver, peléate, peléate. Yo lo decía en el pinche pedo del orgánico medacides. Cuando yo daba el pinche recorrido con el señor Upax que en paz descansa ahora que fue muerto, la mayoría de la gente que construía azoteas verdes lo hacía por un asunto de estatus. Lo hacía un asunto de yo no voy a comer jitomates comunes y corrientes, voy a comer jitomates en los cuales... jitomates herlum. Ajá, que no tienen fertilizantes, que están libres de pesticidas, que no lo compren en el súper. No hay una conciencia... Herlum. La conciencia es del privilegio. Herlum. Ya me estoy sacando el pito. A ver, vuélvelo a decir. Herlum. Ay, no. Oye, hijo, ya haces bueno a voz de morra así como eroticón. A ver, di algo más. Herlum. Cherry tomatoes. Ay, no. Así me... Está chido el ASMR. El joven tiene futuro en el ASMR. Bueno, entonces, lo que veíamos ahí es que el nivel de producción no alcanza. No alcanza el nivel de producción para hacer azoteas verdes y sufrir de jitomates a todos. Espérate, espérate. Paréntesis. O sea que no tiene nada que ver. Sonidos tingling. Lo peor es que andaba de viaje con el doctor Adán de la Peña, güey. Estamos jetones. Bueno, ya nos vas a dormir. El doctor Adán de la Peña dice, ¿puedo poner algo para dormir? Y pone ACMR. Le digo, güey, si a ti te gusta masturbarte antes de dormir, porque te ayuda a dormir mejor. ¡Qué bueno, güey! Pero estás compartiendo el cuarto conmigo, güey. No te masturbes aquí, por favor. O sea, yo sé que a ti te ayuda a dormir mejor, güey. No lo hagas. Y entonces pone su ACMR y dice, ¿qué tiene? Me relaja. Y está ahí con la mora así. Pónenme, amiga, la porra. Y le digo, ¿es sexual? Me dice, no, no es sexual. Le digo, ah, entonces pone un video de un güey. O sea, ponte un video de un güey que haga ACMR, güey. Morras buenonas. Ah, morras buenonas, ¿no? Pero ponme un güey que haga ACMR, o sea, que salga un güey mamado y que se frote el pito en el micrófono. Ahí dice, lo voy a frotar yo. Igual que la sí se lo sacó. Tiene más pelo el pito que la cabeza. No, regresando a las azoteas verdes. ¿Y dónde quedó? El pedo es que la idea de la azotea verde también responsabiliza al individuo de su propia comida. De su propia comida. Y entonces nos estamos dando la vuelta a que la responsabilidad no recae en el individuo, sino recae en las empresas que están contaminando, las empresas que están produciendo la industrialización de la propia comida, que es de lo que estamos criticando desde el inicio. Pero el individuo necesita, o sea, necesita valer variedad y pareciera que la trampa de la variedad nos la metieron a través del consumo y del privilegio. Hoy en día comer cierto tipo de productos es un privilegio. Si tú tienes tu huerto urbano en la Ciudad de México es un privilegio. Entonces, la alimentación sana o la alimentación responsable en la cual tú no vas a dejar tu huella de carbono es un privilegio. Y así hay que verlo. Ese es un mito y ahí lo quiero retar. Rétame, joven. Las verduras son casi gratis. Las verduras son casi gratis. Vas a un... O sea, si vas al... Si vas al Soriana, pues sí, ¿no? La pinche verdura marca no sé qué te va a costar carísima. Pero si vas al mercado, las verduras casi te las regalan, te dicen, señor, ya se están pudriendo, lléveselas. Si llegas al mercado a las 6 de la tarde ya cuando están cerrando, te las dan, ya deme 10 pesos, pero llévesela porque mañana ya no sirve. Entonces, las verduras son baratas. El pedo es que tienes que ir al mercado, tienes que prepararlas y demás. Y ahí lo que me preocupa es que la gran mayoría de los alienados ciudadanos de la Ciudad de México no saben cocinar. Ese es el tema. Comen todos los días y no saben cocinar. Ahí es donde entra la coyuntura. O sea, por ejemplo, el brazo derecho alzándose, el brazo derecho del consumo y del modelo económico y el brazo izquierdo de la cultura alimenticia, la cocina. La cocina, además de ser un conocimiento heredado, ancestral, que implica dos cosas. Saber obtener tu comida y saberla producir y saberla recombinar para generarte esa tan anhelada variedad. Porque cuando te dices ¿qué vamos a comer? Maíz y chilacayotes. Pues de maíz y chilacayotes hay un pinche recetario indígena muy variado con 200 maneras de hacer maíz y chilacayotes. Y el mercado y el sistema de consumo alimenticio han generado una degradación en el conocimiento alimenticio que tienen las personas. De que no te sabes hacer tu comida y de que no sabes cómo obtenerla. Y además las nuevas dinámicas de interacción para obtener digamos tu sustento cotidiano ya no a través del trabajo del campo sino a través del trabajo en la oficina han aniquilado los espacios de convivencia que se utilizaban previamente para transmitir el conocimiento culinario y también para otro tipo de transmisión de conocimiento. En concreto la cocina la cocina como espacio se anula desaparece se vuelve innecesaria se reduce tienes una cocina chiquita tienes una cocina inútil inoperante o solamente operante para algunas cuantas cosas porque tu tiempo ya lo consumes en ir a trabajar y no necesitas ya un fogón ni necesitas un huerto tú necesitas un microondas para hacerte tu pinche sopa marucha. eso es lo que tú necesitas y a través de esa degradación del conocimiento culinario se ha perdido la capacidad de emanciparse del sistema de producción de alimentos de forma masiva te vuelves dependiente de este mismo sistema es como si los carros hubieran ocupado todos los espacios públicos y ya no pudieras andar a pie por la ciudad imagínense esa distopia ¿te imaginas? sería aterrador ¿cómo se llama Interlomas? algo así ayer estaba ayer tuve la mala suerte ¿verdad? de visitar Interlomas estaba estaba con Melba y estábamos viendo un departamento que estaba justo enfrente de Interlomas pero tan cerca pero tan lejos a 10 vueltas de carro ajá porque justo enfrente de Interlomas está la avenida y la avenida tiene como 3 pisos y está hecha absolutamente para los carros pero después de esa avenida está el departamento y yo le decía ¿tú comprarías un departamento ahí? huevo o sea ahí dice excelente ubicación pero así que tú digas excelente ¿verdad ir enfrente de Interlomas? no puedes ni siquiera caminar al centro comercial que esté enfrente de ti si quisieras caminar tendrías que caminar como 2 kilómetros alrededor de las pinches vías imposibles que este enloquecida especie construyó alrededor y luego ya llegas entonces media hora más tarde algo así sucede con la comida o sea tú tienes una una super pista que ya se trazó enfrente de tu localidad cultural cerebral una infraestructura super complicada y lo único que tienes que a tu disposición es mierda o hacer el camino de 2 kilómetros para buscar en YouTube como mierda como chingados se cocina a ver nada más quiero regresar un punto antes de que se me vaya respondiendo respondiendo a tu reto yo te reto ahora a ti ahora del duelo tu du 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 yo te digo yo como toda la semana con 300 varos como tú crees que la verdura es barata pero no es barata porque al productor se la compran demasiado barata deja su vida tres meses por un cultivo de verdolagas bueno es barata para mí el mercado y se la compran al productor el productor no puede con sus verdolagas así que la vende toda su cosecha en menos de 20 mil pesos y tiene que utilizar agroquímicos para que crezcan para que tú te quitas tu cosecha barata es un privilegio ¿qué hacemos? matamos a los intermediarios ¿dónde están? ¿dónde viven? cámar hijos de su pinche madre voy para allá no a ver a lo que voy es espérame armado porque ahí voy a ver es que el argumento que yo decía es que la comida sana o el propio cultivo pues termina siendo un privilegio ya sea el privilegio de ir y seleccionar tu verdura que está que está barata gracias al productor y el privilegio de amar que es lo más importante de todos y el privilegio de amar osechar tu verdura o sea el que sea barato es gracias a la producción de gran escala